Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Ultra Impact y a un vídeo que espero que sea bastante cortito, respondiendo una de las preguntas que más me habéis estado haciendo en los últimos días ¿Por qué? Porque sois muy ansias y ninguno se pone a leer las noticias, cosa que entiendo, un poquito vagos Yo creo que todos somos un poquito vagos en realidad, pero joder, hay que leer un poquito gente y sobre todo hay que entender Lo primero, me estáis preguntando todo lo que hace sin cuándo va la recompensa del PvP Estoy stackeando muchas taminas, estoy stackeando demasiadas taminas, no podemos estar a tantas soluciones ¿Cuándo da la recompensa del PvP? Como sabréis, las recompensas del PvP se dan una vez al mes No sé exactamente por qué esa una vez al mes es, yo que sé, el día que les da la gana Creo que sería bastante más normal que las recompensas del PvP se diesen el día uno de cada mes Pero bueno, sin más, no entremos en ese tipo de detalles porque realmente dan totalmente igual Pero la cosa es que las recompensas del ranking del PvP te los van a dar una vez al mes ¿Qué es lo que pasa? Por lo visto, por lo visto, en la recompensa, o sea, en lo que viene a ser el PvP Hay gente un poco tramposilla, le gusta ir al borde de la ley Y obviamente a esa gente se las tienen que cargar ¿Por qué? Porque es así, porque no pueden Y obviamente es normal y es bueno para los jugadores que juegan de una forma normal De una forma lícita, no es normal que una persona que haya hackeado el juego y que vaya pegando 3 millones por básico Pues básicamente esté en el top 1 y se lleve las recompensas del top 1 ¿A que a nadie le gustaría eso, verdad? A nadie le gustaría eso Pues básicamente lo que tienen que hacer es eliminar a toda esa gente del ranking para poder darnos las recompensas Para quien no lo sepa, las recompensas del PvP las podéis ver por aquí en la Season, en las recompensas del Season Luego están las recompensas que podemos conseguir mientras vamos subiendo Que algunas personas me han dicho que, por ejemplo, si has quedado Pongamos un ejemplo en, yo que sé, Elite 4 Estoy poniendo un ejemplo que no lo sé del todo, ¿eh? Si has quedado en Elite 4 te bajan a, por ejemplo, Talent 4 Pero, pero, cosa que no me ha gustado Las recompensas de abajo no te las dan Y yo creo que esto deberían dártelas Yo en este caso he empezado la Season otra vez en Rookie 2 Porque soy una desgracia y no jugué prácticamente nada la Season pasada Pero, obviamente, esta Season voy a intentar darle bastante caña Y mi intención sería, por lo menos, llegar a Elite ¿Lo conseguiré? No lo sé Vamos a intentarlo, vamos a dar lo máximo de nosotros para poder intentar llegar Pero bueno, la cosa es que si habéis quedado en una liga suficientemente alta Os bajarán a un punto intermedio y a partir de ahí tendréis que volver a subir, ¿no? Es un mes entero para rankear, así que se le puede dar caña Recordad que vuestros equipos de defensa también son muy importantes Si no tenéis un buen equipo de defensa, muchas veces palmaréis en lo que hay Pero bueno, como os mencionaba, las recompensas de abajo no nos las dan Lo cual no me gusta Y luego estarían las recompensas Recompensas de Legend, recompensas del Top, que también es importante Y por otro lado, las recompensas del resto de liguillas, ¿no? Mi objetivo, insisto, sería ese Elite 4 que es medio multi Yo me iría contento, pero bueno, a ver si podemos rankear un poquito más alto Que estaría increíblemente mejor Eso, obviamente, no se puede negar Así que lo dejamos por aquí y veremos Que aún no están publicados los rankings ¿Por qué? Porque básicamente, si nos vamos a las noticias, gente Veremos que ya se ha anunciado la siguiente Season de PvP Y esto significa que la anterior ha acabado Y que las recompensas nos las tienen que dar Así es ¿Cuál es el problema? Pues ese, lo que les estaba mencionando Que no pueden dar las recompensas Si no eliminan a toda la gente que estaba haciendo trampas del juego Porque sería injusto para absolutamente todo el mundo Nos hablan aquí de la duración de la Season 6 Que va a durar desde el día 8 de marzo hasta el día 3 de abril Así que, a darle caña Mucho, mucho ánimo con el PvP Ya sabéis que, bueno, que sobre todo en Twitch Estamos haciendo PvP prácticamente todos los días Y obviamente es algo de lo que aún tengo que aprender muchísimo Lo que pasa es que hay ciertas unidades Que realmente son demasiado desagradables Y que, bueno, por lo menos a mí me quitan las ganas de vivir ¿Por qué? Porque yo no las tengo Pero bueno, es lo que hay Supongo que al final Tenemos que pringar Recuerda que las vidas se resetean cada hora Cada hora tenemos una vida más del PvP Intentad no stackearlas Importante y sobre todo Intentad ganar los máximos combates posibles Vais a ganar puntos por victorias totales Por Winstreak Y también por Secret Battle Que hay muchísima gente que aún me pregunta ¿Para qué significa la Secret Battle? El otro día subí un videíto La Secret Battle te da más puntos Y obviamente, pues bueno, te viene muy bien para rankear ¿Cuál es el problema? Que no estás viendo a quién te estás enfrentando Y muchas veces, pues el rival va a tener 290k de PvP Y en otras ocasiones El rival, pues bueno Va a tener a las mejores unidades del juego Entonces, pues es un poco molesto Pero, aquí viene el punto positivo Bueno, positivo Aquí viene el punto importante De este vídeo Ultra Arena Precautions Debido a investigaciones de usuarios fraudulentos Y otros procedimientos Va a traer alrededor de una semana Para poder daros las recompensas Del ranking del Ultra Arena Para que se puedan confirmar Y que puedan ser enviadas hacia vosotros Así que, aquí está la respuesta Que todo el mundo esperaba Aquí está la respuesta Que todo el mundo ¿Dónde están? Relax No se las van a quedar Son vuestras Relax Si tardan un poquito más Pues a lo mejor es por X O a lo mejor es por Y En este caso también lo han explicado Que lo deberían haber explicado En otro En otra noticia aparte Por lo menos para mí sí Porque está abajo del todo En lo de la nueva Season de PvP Pero oye Lo han explicado Que tampoco es para tanto Vamos a relajarnos Un poquito Y vamos a entender Que las cosas llevan su tiempo Así que sin más Aquí como veis Farmeando mi cuenta Secundaria La de los Dual Heroes Mission Y aquí haciendo la Bit Tower Que ahora mismo Hay por dos en monedas Así que aprovechad Lo máximo posible la Bit Tower Durante esta semana Porque antes de que empiece La siguiente Season de la Bit Tower Que no sé En qué mapa será Pues bueno Vamos a tener Este Este Rate Up De moneditas Para poder conseguir Las máximas monedas posibles En nuestras En nuestras States de la Bit Tower Así que a darle caña Si las podéis pasar en S Mejor Si las podéis pasar en B Bueno en B Pero pasáosla Intentad Gastad Las vidas diarias De la Bit Tower Así como las de la USJ Etcétera Que de verdad que merece Muchísimo la pena Y por otro lado No tengo mucho más que mencionar Eh La recompensa de PvP Las darán cuando Cuando lo has toque en dar Y ya está No hay No hay mucho más que mencionar ¿Esto va a pasar siempre? Sí Seguramente sí ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no saben No saben eliminar a los hackers ¿Por qué? Porque saben eliminar emuladores Pero no saben eliminar a hackers Y esto es algo que Ya os lo he dicho Me molesta No, pero es que No dejamos jugar a la gente Emulador Porque Porque hay trampas Y hay bots Y en móvil no Es que de verdad ¡Ah! Odio algunas cosas de Bandai Es que Bandai hace muchas cosas mal Pero No lo puedo decir Porque hay que defender A la empresa multimillonaria Quien entienda Entendió Jugar que Vivi Kevin Me lo pasa en ese directo de Twitch Así que pues bueno A esperar un poquito más Eh Sé que todo el mundo Quiere sus recompensas Para seguir tirando A los World Heroes Mission Que espero que los tengáis ya De verdad De verdad Con el corazón en la mano Espero que los tengáis ya Y espero que tengáis que tirar Lo mínimo posible De cara al final De la colaboración Porque ya va tocando Ya va tocando Se acerca a ese David Y sobre todo Después de esa David Ya se empieza ahí A Avistar Desde lejos Tenemos el horizonte Ahí tenemos el aniversario También Y eso es algo que no le gusta a nadie ¿Por qué? Porque al aniversario Hay que llegar con gemas Que es lo que yo estoy intentando Con esta cuenta Esta cuenta ¿Cuántas gemas va a tener Cuando termine la historia? Pues ahora mismo tiene 4100 Yo creo que mínimo En 6000 me planto Más todos los tickets Más Voy volando Bueno, volando Necesitamos 15000 Para un pity ¿Qué hace 5? ¿Con cuántas gemas Voy bien por el aniversario? 15000 De hecho 30.000 Que va a haber dos personajes seguro 30.000 No llego Mete dinero ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? No se puede tener todo Gente Este tipo de juegos Ya sabéis Que a veces hay que Hay que dejar pasar las cosas Pero bueno Por lo menos tenemos Los chances gratuitos diarios Así que nada más Me quedo por aquí Ya hemos completado el capítulo 1 Así que nos pasamos Con el capítulo 2 directamente Espero que os haya gustado el videito Espero que bueno Que ya estéis un poquito más informados Hoy vais a tener varios vídeos Uno de PvP Uno hablando de las nuevas misións Misiones limitadas Que también han metido para este marzo Y por lo visto Serán misiones que irán metiendo Todos los meses Lo cual me ha gustado muchísimo Porque son más inputs de gemas Y está bastante bien De hecho Aquí pone parte 1 Así que igual Tenemos incluso parte 2 Cada mes Estaría muy guapo Las misiones especiales Están muy pero que muy bien Así que nada más Tendréis otro vídeo Hablando sobre estas misiones Y es nada más Espero que os haya gustado muchísimo El vídeo Y nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!